Muy buenas tardes, con el permiso de la presidenta y si me lo permiten, desde aquí enviar un cordial saludo a toda la comunidad normalista, en especial a la normal de Colima, al Icenco, que hoy están teniendo un evento excelente ahí en la capital del estado. Y a los estudiantes de medicina de la Universidad de Colima, creo que esto tiene que ver también con ellos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud. Dictamen que en Nueva Alianza votaremos a favor al ser resultado de una preocupación planteada por medio de una iniciativa de nuestro grupo parlamentario. El servicio social tiene como propósito vincular al estudiante con su entorno, así como retribuir a la sociedad en forma de acción social los beneficios que tienen los estudiantes y que ellos recibieron durante su formación. En nuestro país, el sistema de guardias para los alumnos que realizan internado médico, prácticas y o servicio social es muy variada, llegando a alcanzar extenuantes jornadas de hasta 36 horas. Cabe mencionar que de ahí la necesidad de aprobar este dictamen para establecer en la ley que en la presentación del servicio social se respeten los ciclos de descanso de los pasantes, salvaguardando su integridad física y también la mental, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica. Por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es un importante sector de pasantes que quedó fuera de los lineamientos internacionales sobre el tiempo libre como un derecho del trabajador. La cifra revela que al 34.4% no se le respetaron los días para descansar. En 12.6% de los casos no se acataron los periodos vacacionales que marca el reglamento del servicio social de la Facultad Médica de la UNAM, mientras que un 27.9% no pudo elegir libremente sus periodos vacacionales. Todo ello, aunado a las condiciones de la comunidad o del centro de trabajo, pueden provocar el llamado síndrome de Burnout, que se caracteriza por fatiga, frustración, cansancio emocional, pero además la desesperación. Compañeras y compañeros, las largas jornadas de guardia ponen en riesgo la salud de los profesionales, pero también la seguridad de los pacientes, ya que se han demostrado que el cansancio aumenta la posibilidad de errores técnicos, asistenciales y en la interpretación de los propios resultados médicos. Es momento de propiciar mecanismos que permitan a los pasantes de las áreas médicas cumplir su servicio social en ambientes laborales que privilegien su integridad física y su integridad mental, y de esta manera garantizar que puedan proporcionar una adecuada atención médica a toda la ciudadanía. En lo que respecta al segundo dictamen, la displasia de cadera es una anomalía congénita debido a un desarrollo extraño de la cadera durante el embarazo. Aunque habitualmente es diagnosticada en el nacimiento, hay casos en los que los síntomas pueden no percibirse hasta después del mismo. Se estima que en nuestro país, aproximadamente el 2% de la población, puede llegar a presentar este problema, el cual se cataloga bajo el diagnóstico de luxación congénita de cadera. Si la displasia de cadera se detecta en los primeros meses de vida, casi siempre puede tratarse con éxito, por medio de un dispositivo ortopédico. Por ello, los controles periódicos son fundamentales para un diagnóstico oportuno que permite iniciar el tratamiento antes de que el niño empiece a dar esos primeros pasos. En Nueva Alianza, sabemos que el desarrollo sano de la infancia es crucial para el bienestar de cualquier sociedad. Por ende, de manera permanente, impulsamos acciones encaminadas a garantizar la salud y crecimiento del desarrollo de las niñas y de los niños. En ese sentido, celebramos y apoyamos este dictamen, a fin de establecer en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil el diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera. Con ello, se aborda de manera integral el problema, pues al detectarse oportunamente en nuestros menores, pueden ser tratadas y tratados con mayor eficacia, rapidez y efectividad, evitándoles secuelas que podrían cambiar su vida. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.